Buenos días a todos y gracias por venir en primer lugar a los medios de comunicación. El objetivo de esta comparecencia es presentar la 40 edición de la Liga Local de Fútbol Sala, un evento deportivo de los más longevos de nuestra localidad que no queremos que se pierda. En septiembre, tras las 12 horas del barrio, que también fueron recuperadas, y las 24 horas de la feria, pues hicimos un primer intento de convocar a aquellos equipos que estaban interesados y la verdad que no fue como esperábamos, porque fueron pocos equipos los inscritos y fueron los mismos equipos que sí querían jugar los que se pusieron en contacto con una asociación que organiza la Liga Local de Cartagena, Gispade, que me acompaña aquí Antonio Cámara, su presidente, para intentar darle un impulso y poner nuevos alicidentes para que los equipos y los deportistas salmeños se animen a participar en este evento. Como digo, pues este evento este año va a ser organizado desde la concejalía con la colaboración de esta asociación deportiva. El objetivo es empezar el 14 de enero, como sabéis, la Liga Local siempre se ha celebrado en Alhama los sábados por la tarde, y alargarla hasta mayo, pues depende un poco de los equipos. Uno de los alicientes que tiene este año esta competición es que los dos primeros clasificados de esta Liga Regular irán a competiciones regionales que se desarrollarán, pues se conviene en Cartagena o Murcia, pero siempre a competir con equipos a nivel regional de otras ligas locales de todos los pueblos de la región de Murcia. En cuanto a los precios, pues también hemos hecho un esfuerzo importante para subvencionar a gran parte desde la concejalía de deportes y además de poner a disposición de forma gratuita las instalaciones, pues subvencionamos un 50% de la inscripción para que la inscripción de los equipos 50 euros, y los jugadores tienen que pagar su ficha, su seguro deportivo de accidente, que son 25 euros. A eso hay que añadirle los arbitrajes que pagan semanalmente. Desde aquí quiero animar a todos los deportistas, a todos los amantes de futbol sala de Alhama, que son muchos, a que se acerquen a la concejalía de deportes, o bien llame allí a la piscina donde está instalada la concejalía, para pedir información, para asesorarse y que realicen su inscripción cuanto antes para que el próximo 14 de enero, pues podamos comenzar con esta competición. Otro de los alicientes que va a tener este año la liga local es que va a haber una web en la que va a haber una ficha personalizada de cada equipo, de cada jugador, con los datos, donde semanalmente se irán subiendo las actas, las noticias, para que también sea mucho más fácil el seguimiento con los medios de comunicación, resultados, goleadores, equipos menos goleados, y bueno, pues al final, como siempre, haremos una copa o una competición a nivel interno, donde también se entregarán premios a los equipos más deportivos, al máximo goleador y a los diferentes clasificados. Sin más, darle la palabra a Antonio Cámara, como presidente de Gispades, la asociación de Cartagena, que este año colabora con nosotros en la organización de este evento, para que nos dirija una palabra. ¿Qué hay? Buenos días, pues gracias. Y en este caso, lo que queremos es colaborar con Alhama de Murcia, y la principal gestión que tenemos nosotros, tanto en Cartagena como en otros ayuntamientos, que también estamos intentando entrar, es el fomento de lo que es el deporte. El fútbol sala, el fútbol siete, el fútbol ocho, pero en este caso estamos con el fútbol sala. Llevamos gestionando la liga local de fútbol sala de Cartagena como asociación deportiva ya siete años, y por otra parte, anteriormente, con la federación, otros diez años. O sea, que llevamos un periodo bastante largo para que todas las gestiones que podamos hacer y cómo se puede llevar una competición, pues somos un poco ya veteranos. En este caso, pues como estaba hablando antes con el concejal, aunque se empiece en el mes ya de enero, vamos a intentar que los equipos se animen. El fútbol sala es un deporte que en Alhama siempre ha estado arraigado, ha habido equipos. Yo he sido árbitro federado, me he tirado 25 años, y en Alhama de Murcia he venido muchas veces a pitar aquí y ha habido equipos. Aquí siempre ha habido un buen aliciente con el fútbol sala. De hecho, tengo muy buenos amigos aquí. Y esperemos que los equipos se animen y que se inscriban. El concejal nos ha dado todo su apoyo. Nosotros también vamos a intentar que todo salga bien y que se dilate un poco. Como aliciente, pues aparte nosotros nos movemos a nivel regional y entonces le damos el aliciente de que los equipos, el primero y el segundo, que se queden clasificados, podrán participar en un torneo a nivel regional. ¿A nivel regional con qué? Pues hay otros ayuntamientos, hay otras ciudades en las que se organizan ligas y lo que hemos intentado es ponerlos a todos de acuerdo para que esas ligas y esos equipos que tengan el aliciente no solamente de terminar su competición, se le entregue su copa y ya está. No. Es el aliciente de que han terminado, se han quedado primero y segundo y que luego puedan competir y puedan ver el nivel que tienen de fútbol sala de los diferentes pueblos de la región para que puedan competir entre ellos y que saquemos un campeón regional. Como bien se puede saber, estas competiciones que estamos haciendo no están totalmente federadas, están fuera ya de la federación porque todas estas ligas, todos estos equipos de la federación se salen por el tema del coste. Aquí lo que estamos hablando es del coste. El coste tiene que ser mucho más económico y lo que intentamos con esto es fomentar el deporte y que el ciudadano llegue al deporte y que haga deporte cuanto menos coste que le llegue mejor. Los árbitros. Pues nosotros también tenemos una asociación de árbitros que es a nivel regional. Esta asociación está compuesta por 40-50 árbitros que están dedicándose a pitar en los diferentes campeonatos que nos llaman y diferentes ligas que tenemos ya. No es que sean árbitros que hemos llegado y los hemos puesto ahí, no. Son árbitros que han estado pitando a nivel federado. Hemos tenido árbitros de primera división, árbitros de segunda B, de tercera división, de preferente. O sea, árbitros que son jóvenes que por sus circunstancias se les ha cortado o se han cansado a nivel de lo que es el arbitraje federado de estar ahí, pero su aliciente y sus ganas es de pitar y lo que quieren es seguir pitando. Entonces se creó esta asociación para aglutinar a todos estos árbitros que quieren seguir pitando y tenemos un claro ejemplo, como estaba hablando antes, de que estos árbitros en el mes de mayo entre los complejos deportivos de San Pedro del Pinatal, que es el Pinatal y Arena, y la Manga Club se hizo un campeonato mundial de fútbol, de fútbol 11 y fútbol 5, en el cual vinieron a esta región 104 equipos de 34 países a nivel mundial y la asociación estuvo pitando y dirigiendo y coordinando todo este campeonato. Fueron durante ocho días, fueron 352 partidos en esos ocho días, fueron cerca de delegados y árbitros 80 personas las que estuvieron ahí y al final nos satisface el que esta labor que han hecho ellos y han estado ahí salió todo muy bien. Entonces, no es que digamos que los árbitros no saben, los árbitros para el fútbol sala están, saben, llevan muchos años pitando y esos árbitros son los que van a estar pitando en esta liga de fútbol sala de Alhama de Murcia. Bueno, pues hemos hecho un tanteo y el objetivo es estar entre 7 y 8 equipos, porque como he dicho al principio, pues en septiembre teníamos más o menos esas cifras, pero al final se cayeron a última hora un par de equipos y bueno, pues intentar dar este impulso con estos nuevos alicientes, ajustando mucho los precios. Ya digo, únicamente los equipos van a tener que pagar una cuota de inscripción de 50 euros y cada jugador 25 euros que corresponde únicamente al seguro deportivo. Este año, por ejemplo, gracias a ese seguro, hay dos deportistas salameños que sufrieron graves lesiones, creo recordar los dos, de rodilla y gracias a tener este seguro contratado, pues han sido operados sin ningún coste, porque como sabéis, es obligatorio cuando una persona hace deporte a nivel semiprofesional tener una cobertura sanitaria y nosotros es lo que exigimos. Las instalaciones si las ponemos gratuitamente a disposición, la concejalía no les cobra nada, es más, nosotros subvencionamos una parte de la inscripción y también nos hacemos cargo de algunos gastos de trofeos y de una pequeña inscripción también de este primer y segundo equipo en ese campeonato regional. El objetivo es que no se pierda esta liga local, que sería ya la 40 edición, que como bien ha dicho Antonio, pues aquí siempre Alhama se ha caracterizado por tener una gran labor en el fútbol sala, siempre ha habido mucho equipo y mucha afición y pues queremos seguir en esa buena senda. Gracias. 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 Gracias.